Música 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 Bueno acá estábamos yendo hacia el Teatro Cervantes disculpe, darle gracias para ver las carteles que estaban mientras recorremos estos carteles afiches acá, que es la costumbre de ponerle afiches en áreas públicas de cualquier cosa, ¿sí? de cosas políticas, cosas artísticas y generar contaminación visual. Y acá está el Teatro Cervantes, donde vamos a ver tal vez los únicos carteles ilegales, partidarios con total impunidad y bueno están viejitos ya, pero manipulación de las obras públicas con los partidarios, ¿sí? porque son del partido radical, pero ya casi no hay carteles de este tipo en la vía pública. un tantito, casi no hay. Pero bueno, muy bien, y gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.